Bueno, sean muy bienvenidos una vez más a su canal con Yasmin Vlogs. El día de hoy les traigo un videíto más, espero y sea de su agrado. Y pues antes de empezar, quiero agradecer a las personas que se han suscribido a mi canal últimamente. Espero que Dios derrame bendiciones a donde quiera que estén. Y pues, ¿qué les puedo decir? Agradecida con Dios cada día que pasan. Y pues, que me sigan apoyando a mi canal. Quiero crecer más y más, como ustedes pueden ver mi canal. Mi canal son videos humildes, comidas fáciles de hacer. Y pues, va a haber de todo aquí. Y paseos con mis hijos y mi esposo, saliditas por ahí a las tiendas y de todo. Va a haber un poco. El día de hoy vamos a hacer un rico salmón al horno. Miren, aquí lo tengo. Salmón. Entonces, lo que vamos a hacer también van a ser unos vegetales. Aquí tengo, este, ejotes. Tengo unos celotitos así partidos. Unos espárragos y papitas de estas chiquitas. Y pues, brócoli. Entonces, esto yo los voy a poner, miren, en una bolsa de plástico. Los voy a meter. Nada más los voy a lavar bien. Y ahorita los voy a colocar en esta bolsa. Que en estas bolsas son las que hacen los pavos. Miren, yo voy a usarla. La voy a estar usando para eso. Y los voy a poner. Ahora, esto va a ir la verdura. Aquí voy a colocar lo que es la verdura. En este. Y pues, aquí va a ser el salmón. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Lo primero es, mi salmón ya está bien lavadito. Entonces, lo voy a colocar aquí. Antes de colocarlo, yo le voy a agregar lo que es poquita mayonesa. Y poquita mantequilla. Entonces, voy a usar este también pimienta con limón. Y no traes sal. Este, nada más es limón y pimienta. Y pues, sí, le voy a agregar lo que es poquita sal al gusto. Y también voy a estar haciendo lo que es un arroz. Voy a estar usando un jitomate para mi arroz. Y el otro jitomate lo voy a estar usando para cuando ya coloque aquí mi salmón. Yo que voy a usar cebolla y jitomate para ponerle arriba y ya meterlo al horno. Entonces, espero y me haya explicado, ¿verdad? Y pues, también vamos a estar haciendo el arroz y el salmón todo paso a paso. Y ahorita regresamos. Bueno, pues aquí regresamos otra vez más. Entonces, allá parté lo que son las verduras y el arroz porque ahorita voy a preparar lo que es este, el salmón primero. Vamos a ir paso a paso. Primero le voy a agregar poquita mantequilla. Poquita para que no lo vaya a pegar. Miren, así nomás. Yo pienso que con eso es suficiente nada más para que no se pegue. Entonces, entonces el salmón vamos a agarrarlo de esta manera. Yo lo voy a colocar aquí. No sé si me vaya a caber todo. Espero que sí. Yo lo hice en pedazos grandes porque nada más es para nosotros. Y creo que sí me va a caber todo. Colocarlo todo. Miren, sí. Gracias a Dios que sí me... Bueno, ahí está ya el salmón. Luego vamos a colocarle lo que es mayonesa. Mayonesa puede ser a su gusto de ustedes. Yo nada más le voy a echar lo que es poquita. Así poquita a cada pedacito. Nada más para que agarre un sabor rico. Va a estar delicioso este salmón. Pero como ya toqué la cuchara con el salmón, voy a tener que agarrar otra cuchara. Vamos a ponerle de una vez. Y hacemos lo mismo. Vamos a ponerle primero lo que es la sal. Poquita. Yo le voy a echar poquita porque lo quiero que no salga salado. Que salga rico. Le voy a colocar lo que es pimienta y limón. Miren. Uy, qué bonito se ve. Miren. Así. Entonces, poquito. Yo le eché poquito, pero eso ya puede ser a su gusto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a agarrar la cebollita. Y yo nada más así, miren. Para cuando lo saquemos del horno, van a estar las cebollitas así, cociditas. Yo le voy a echar bastantita para que sepa rico. Miren, no necesito tabla, eh. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora va el jitomate. Ustedes lo pueden picar en cuadritos o como ustedes sea su preferencia. Yo en este caso, nada más le voy a poner uno en cada pedazo. Para que, porque también va a soltar poquito jugo. Y si también quisieran volverle a echar este encima, nada más para que agarre el saborcito, el jitomate y la cebolla. Pueden hacerlo, miren. Así. Ahí está. Entonces, este vamos a ponerlo por aquí. Y ahorita lo vamos a lavar. Entonces, ya estuvo esto. Ya así, de sencillamente, lo vamos a meter al horno. Ahorita, nada más le voy a poner aquí un pedazo de papel aluminio para colocarlo al horno. Y me voy a ir a hacer lo que es el arroz. Y ahorita regresamos. Pues aquí, miren, ya quedó el salmón tapado. Lo voy a ir a meter al horno. Y de ahí me voy a ir a lavar las verduras para meterlo también y le prenda, ¿ok? Entonces, ahorita regresamos. Bueno, pues ya puse el salmón allá. Pero miren, ya lavé lo que es la verdura. Aquí los coloqué, miren. Aquí, bueno, no sé si se vaya a ver, pero miren. Acércate. Aquí puse las papitas, el brócoli, los cejotes, espárragos y los celotitos. Entonces, lo único que voy a hacerle, le voy a echar poquita mantequilla a los celotes. Para que salgan con saborcito, ¿verdad? Pero los vegetales sí, no les voy a poner lo que es nada. Miren, así porque. Nada más poquita. Para que agarre sabor. Miren. Bien fácil. Así. Espero y se pueda apreciar lo que estoy haciendo. Así. Entonces, ya con eso es suficiente con esa mantequilla. Entonces, yo lo que voy a hacer, y de nacer, nada más lo voy a tapar. Así de esta manera. Miren. Y qué vamos a hacer. Lo vamos a poner en el horno. Lo vamos a colocar en el horno. ¿Quién quiere comprar? Relotitos, verduras, vegetales. Bueno, aquí vamos a colocarlo en el horno. Ya puse ahí los, este. ¿Cómo se llama? El. No sé si se mira, pero. Ya coloqué todo. Ya coloqué todo. Ahí lo vamos a poner. Y le vamos a prender. Yo le voy a poner a 350. Para rápido. Para que se cocine. Pero ahorita ya que se empiece a calentar el horno. Le voy a bajar poquito. Para que se vaya cociendo lento. No tan lento ni tan recio. Más o menos. A una temperatura. Bueno. Entonces, vamos a prenderle a nuestro sartén. Para empezar a hacer lo que es el arroz. Aquí ya tengo mi sartén. Así este. Lo que sí le voy a colocar poquito aceite. Para freír nuestro arrocito. Va a quedar bien rico. Van a ver. Ya me han visto haciéndome arroz. Pero ahorita les voy a enseñar cómo lo hago. Lo que sí también voy a estar picando. El jitomate. Porque. Para agregarlo. Ya están lavados. Estos y las cebollas ya estaban lavadas. No necesito lavarlas. Pero sí. El arroz. Sí lo voy a lavar. Bueno. Pues miren. Aquí ya lavé el arroz. Se está escurriendo poquito el agua. Vamos a colocarlo en nuestro sartén. Vamos a empezar a dorar. Mientras se dora. Vamos a picar lo que es poquita este cebolla. Se me ha que voy a estar utilizando este pedacito que me quedó. Del salmón. Ay. Mi esposo va a venir a comer bien rico. Hanis. Te estoy haciendo salmón al horno. Espero y te guste. Sea de tu agrado. Para esperarte con tu comidita. Porque tú sí que trabajas. Entonces vamos a. A esperarte con una rica comida. Saludable por cierto. Miren. Yo no la estoy picando en cuadritos. Yo la estoy picando así. Así. Y entonces aquí mismo voy a estar picando lo que es también el jitomate. Miren. Porque nuestro arroz va a ser blanco. Este lo voy a picar así un cuadrito. Atrás de cámaras está mi hijo Emanuel. Dí hola. Hola. Ahí está. Ya les dijo hola. También ahorita no había hecho videos de que andaba yo trabajando. Pero pues paré ahorita y me. Se acabó el trabajo donde yo andaba. Pero espero en Dios que rápido encuentre trabajo en otro lado. Porque quiero trabajar todavía. Así pasa aquí. Aquí entramos a un trabajo. Se acaba. El trabajo se escasea. Se acaba. Y pues tenemos que volver a esperar para. Otra vez que nos vuelvan a hablar. O ir a buscar a otro lado. Así es la vida aquí. En Estados Unidos. Ahí les voy a estar subiendo también un video. Donde andamos trabajando con mi hijo Emanuel. En las limpias de cebolla. Nada más que no lo he subido. Pero pues aquí hay de muchos trabajos diferentes. Yo lo que he trabajado nada más es como en la huerta de manzana. Y en la esta. En la limpia de cebolla. Y luego también en una bodega de cherries. De cerezas como las conozcan. Ahí es este. Yo he trabajado en esos trabajos. Así que mi hijo también trabajó conmigo en una bodega. Y pues en la limpia de cebolla. Y pues no sé. ¿Te gustó el trabajo? Le voy a preguntar. Le estoy preguntando si le gustó el trabajo o no. Sí. ¿Sí? ¿Es fácil o es pesado el trabajo? La de cebolla fue pesada. ¿Por qué? Porque se pone caliente. Así que. Sí, vean. Se pone bien caliente. Así que cuando pidan los zapatos Nike. O Adidas. O lo que sea. Ya sabe. Cómo se gana el dinero aquí. No nada más es de pedir. Ya. Ya le costó a él. Ya trabajó. Miren. Cambiando de tema. Aquí ya le voy a agregar lo que es este. La cebollita y el jitomate. Miren. Ay ya huele tan rico. Yo no sé si es mi hambre. Pero se huele bien delicioso. Rico, rico. Miren. Que era delicia. Al final de todo. Les voy a enseñar mi platillo. Cómo me va a quedar de delicioso. Miren. Bueno. Ahorita ya que se ha despedazado todo el jitomatito. Les sigo mostrando. Bueno. Pues miren. Aquí ya se doró mi arroz. Ya se le desbarató más el jitomate. Le voy a agregar lo que es el agua. No lo pegues tanto porque se va. Uy mamá. Hice mucho ruido. Bueno. Ahí está. Miren. Entonces le voy a poner lo que es también este. Este. Caldo de pollo. Entonces miren aquí. Miren cómo quedó. Como rojito. Por el jitomate. Y sale bien bueno. Así. Entonces aquí yo le voy a echar. Yo no. Yo le echo el tanteo. Yo ya no le agrego sal. Porque nada más con este tiene. Entonces. Ahorita ya que. Miren. No les quiero hacer tan largo el video. Voy a esperar que se coza mi arroz. Y ya lo demás. El salmón y las verduras. Y les estaré mostrando enseguida cómo quedó. Bueno. Pues ya después de esperar. Que se cocinara lo que es mi verdura. Mi arroz. Quieren ver cómo quedó mi este. Salmón en el horno. Ahorita les voy a mostrar cómo fue que me quedó. Me quedó delicioso. Delicioso. Miren aquí está. Ay a ver si. Ay si está caliente. Miren. Ahí está el salmón. Qué rico. Ahorita. Voy a servirme en un platito para. Ya que. Ya que mire que tu. Tenía poquita agua. Le quité el aluminio. Para que se reseque. Porque si saca mucho jugo. Lo que eso si saca mucho jugo. Entonces miren. Aquí ya tengo lo que es mi arrocito hecho. Vean. No se les antoja. Delicioso. Aquí vamos a. Vamos a. A romper lo que es la bolsa. Y ustedes lo pueden hacer en su casa. También muy fácil de preparar. Miren. Miren aquí está el arrocito. Miren qué rico me salió. Bueno pues. Así vamos a servir el platito. Voy a agarrar lo que es una palita. Para. Agarrar el salmón. Bueno pues miren aquí. Vamos a. Agarrar lo que es el salmón. Me voy a ayudar a agarrarlo aquí. Porque. Miren qué delicia. Uy. Bueno pues miren. Aquí vamos a poner lo que es. Un elotito. Así aquí. Vamos a ponerle lo que es aquí. Unos. No. Unos este. ¿Cómo se llaman? Espárragos. Y por aquí le vamos a poner unos. Este. No se distinguen cuáles son los cejotes. Y cuáles son los espárragos. Pero aquí están revueltos. Aquí vamos a echarle unas de estas de. Brócoli. Vamos a echarle unas papitas. Miren. Ya no cabe pero. Miren. Miren así. Fue que me quedó el plato. Miren. Díganme si no se les antoja. Una verdurita. Miren. Qué rico. Entonces. Pues yo le dije a mi esposo. Que si me traía una sodita. Me trajo unos jarritos. Miren. Aquí están. Un momentito. A ver. Miren. Yo agarré este de guayaba. Pero pues. Ustedes me dirán. Si les gusta. Si les gustó. Denle un like. Y suscríbanse. Espero. Y hacer más videos. Más seguidos. Y pues. Bendiciones. Para todos los que van a ver este video. Bendiciones. Donde quiera que estén. Que se encuentren. Y. Nos miramos en el próximo video. Si Dios me lo permite. Bye. 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 ¡Gracias!